una para orgánico y otra para reciclaje pero bueno nada esto me voy a dejar adentro ponencia bueno un hoy un cargador otra pasta que no tiene nada así que bueno no la uso este y después un cajón el gato félix una almohada si quiere ir a dormir a un lugar en algún momento siempre uso una vez gracias mary poppins uruguayo creo que mi familia la otra vez de esa película así que esa gente si necesitan algo en mi necesidad de un montón de cosas tengo muchas más pero algunas no me las permite sacar por derechos tweets así que nada esto no puedo creer que cargue con todo esto esto pesa un millón de kilos nada todas esas mascarillas cosas ahí que uno se pone para mantener la piel así tan suave como la mía lo real yo la verdad te quiero pero ahora que yo le pongo voluntad es pero pero bueno que los productos funcionan tengo flow el perfume si el perfume al perfume es el perfume el que utilizo el que utilizo es mi favorito no se lo mostré si lo mostré no se lo mostré mejor así la incertidumbre los come después tengo también una como ve acá en el vídeo mostrarles una botellita de té para si después se va a pintar una una botellita de té los perfumes no se dicen gente y así es interesante anda a dormir tengo un guacho careta maluquecida tiro 10 bits gracias eso es hecho te robo todo si te visito te robo todo estas son las monedas de uruguay gente becky tiro 10 bits gracias a ver si te gusta donde andas tres palabras sol arena y cerveza andas en la playa no estoy en la obra soy albañil jajaja jaz 147 se acaba de suscribir con un prime con un amazon prime si no me equivoco no hola jaz bienvenida primeras cosas que leo mucho la palabra lagartijas en este chat jaz vos sos de las personas qué bueno que son complicadas su primera palabra fue play play nada más gracias jaz bienvenida bueno las monedas de uruguay son las siguientes gente esta es la de un peso para acercar así tiene una mulita como pueden ver ven la re que difícil igual enfocarla así como con esta luz tiene una mulita gente y acá atrás el símbolo del escudo uruguay después tenemos acá la de dos pesos es esta nosotros acá tenemos maneras no tenemos billete de dos pesos ni de cinco ni tampoco de diez no existen solo monedas y y darle dos pesos ahí vemos un carpincho no sé si se ve el carpincho carpincho gente un carpinchito chiquito y tenemos una de 5p atrás de lo mismo tiene el escudo de uruguay la de 5p que tiene ahí como es un niandú son animales que están acá en uruguay obviamente no no es que nos pintó poner un niandú acá en uruguay yo nunca en mi vida vi niandú en realidad más que en un zoológico pero bueno cuentan las lesionas que niandú hay y esto creo que es un puma si no me acuerdo si no me equivoco también en uruguay hay pumas aunque no no lo crean eso es el puma y ahí está los 10p porque todos los dos están colorados después hay billetes también no sé si tengo alguno tengo este es un billete de 200 pesos 200 pesos gente 200 canjearon cánticos uh gracias hace rato canjearon cánticos y 7 de 200 pesos es original me parece se puede ver porque vean miren 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 en el trasfondo a ver si no sé cómo no usted no no van a poder ver eso no no se puede ver está la parte de atrás 200 ahí hay una joda ven en esa época estaban de fiesta mal está limpito el billete por suerte es una verdad una fiesta una fiesta la señora sentada ahí chill el pedro figari es el que está acá acá está juana no juana y barburú este es de mil o sea con este algo que compras y tiene ese como cosa que hace así y brilla atrás tenemos una palmera la palma de juana gente y ese manuscrito y bueno a mil pesos gente básicamente esto las suscripciones hoy se come son ilimitadas casa nova dwarves mía no son ilimitadas hasta donde se son ilimitadas si son ilimitadas 99,9% seguro así que no se preocupen son lindos los billetes de uruguay si y hay más hay más lindos también a ver si tengo más yo los escucho tremendo qué quiere decir queña yo no puedo creer que has sacado la traina y no lo puedo hacer porque trabajas gracias mi mamá dice que no aprendo nada viendo streams agustín casa nova enseñándome la moneda uruguaya cara llorando de risa corazón rojo mira tengo billetes en la billetes gracias y después nosotras somos las narcos las abuelas y vos se dan la mano de a y acá viste la gente a los bits las suscripciones está funcionando así que y a sacar un disco de ellos no sacaron estos son argentinos gente no sé si lo conocían vean miren qué lindos que son no está al revés les prometo que es real en la parte de atrás esa que es arpada eso no sé dónde es península valdés valdés mira el tamaño que tienen comparado con los nuestros son re re chico re chico no los nuestros son gigantes en realidad o sea lo pones en una billetera y se te salen para afuera este es de 200 después tengo este de 50 que un poco más y cuando lo vaya a dar me mete una cachetada el que se lo dé están como como un viejito viste está como que ya no quiere ya estaba ya se quiere jubilar son de 20 digo 50 son de 100 este no hay visimo de más si no están tan tan épicos también son violetas argentinas muy buenas la firma del presidente no sé cuál calculo que en ese momento después estos son los de 10 10p la guerra ahí la guerrita se picó se picó se picó para mal además están festejando igual juramos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores a la miércoles es típico y la américa del sur será el templo de la independencia pero aunque un montón de estas cosas son tipo héroes de guerra y demás o sea todo va casi relacionado a la guerra ¿no? ¿no les parece eso? o ponerle el himno también nuestro himno por lo menos en Uruguay dice orientar la patria de la tumba o sea super picado super picante como que se trata se conmemora las guerras en realidad que lucharon para bueno para lo que es la liberación del pueblo eso me enseñan mi historia si les tengo que decir creo que Argentina tiene uno que es parecido ¿no? que dice algo similar corríjame si me equivoco este no sé donde hay gente de Bolivia mira tengo un billete de Bolivia puede pasar igual porque tengo billete de todo tipo el suscriptor de Bolivia soy yo uruguayo de Uruguay nacido en Montevideo miren los de Bolivia son como anchos como los nuestros o sea tienen el mismo grosor pero son cortitos tipo de largo miren el argentino y el de Bolivia son cortitos arpados no, no es argentino es de Bolivia este es de Bolivia mira que lindo que es como brilla eso me encanta me gusta lo que tiene de arriba rojo bueno rojo no en realidad pero que animal es ese un loro ¿ver atrás? 100 bolivianos 100 bolivianos no sé cuánto equivale la verdad si le soy sincero no tengo ni idea no sé si es mucho si es poco tenés dólares tenés dólares dólares tenemos gente ahora estamos chile con los dólares tenemos 20 dólares ¿qué es la cara uno de 5 pesos ahí mi cara sí 5 Agustines estos son son como más chicos son como los argentinos me parece tienen el mismo tamaño que los pesos argentinos y acá está Abraham Lincoln en el de 5 tremendo es Agustín Agustín te extraño a vos en Aladín y en los shows quedarme sin voz de tanto gritar cara llorando fuerte cara llorando fuerte porque no nací uruguaya los uruguayos estamos despegados los uruguayos y este es el power gente el picante este es el vos entras porque no nací uruguayo mira pa tienen a Franklin ahí mira no le pueden mira la cara con la que salió Franklin y mira como diciendo me vas a gastar de verdad me vas a gastar casa nova dwarf tiro 10 bits gracias Agustín no te toques la cara ponerte alcohol cara desanimada tremendo kenia 27 tiro 10 bits como 100 dólares no es nada 100 dólares no es nada cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa bueno uno yo tengo acá yo tengo lo que es dependiendo de cómo cómo vaya la economía uno uno la lleva igual si me vas a cepillar no a lavar las manos no todos somos suscriptores de mi canal ni yo soy suscriptor imagínate estoy ahorrando para poderme pegar una sub en mi canal así tengo los emotes y mira tengo este también ¿saben lo que me gustaría hacer? vieron que esto es alcohol en alcohol en nada joder joder en lo caso de repente se había transformado en un psicópata vale si salado los billetes de uruguay están re grandes re nuestros en bulgaria es mucho más chiquitos gracias por esto yo soy numismata y colector montas de diferentes países tenido de egipto china yo tengo muchos de muchos países tengo dirahams de marruecos este ¿te imaginas? se volvía loco y prendía fotos tremendo tremendo loquillo este ¿de qué estaba hablando antes? ya me olvidé me olvidé tremendo kenia 27 tiro 10 bits gracias eu como que millonaria a poco ahí vale mucho 100 dólares y acá 100 dólares es una plata acá puedes comprar muchas cosas con 100 dólares Martusa García tiro 10 bits gracias yo tengo centavos y se los estoy dando a mi duende para las ofrendas muy bien muy bien educando si puedes comprar gente usted ¿en qué gastan? es un montón 100 dólares como no es nada son en uruguay son 4.400 pesos o sea es una plata no es nada en argentina y en argentina 100 dólares no sé cuánto es ahora no sé cuánto está pero también es una plata 100 dólares 270 creo que está por indular blue no o 100 no no sé cuánto está son 169 que esté 167 son 6.000 pesos un montón y amigo tiro 10 bits gracias en que te gusta invertir más la plata en bitcoins me encanta no mentira hay una cosa que hace como que dice como que yo gasto en bitcoins mentira gente no no hago esa inversión nunca hice y nunca lo voy a hacer yo soy son como 15.000 pesos un montón 10 bits un montón gracias en el mercado eso es fortuna todo rico si yo también me la pregunta que hace me da la cantidad de suscripciones que hay yo no soy muy de los negocios intento aprender bastante informarme eso sí me gusta leer estudiar y demás pero soy como de la seguridad básicamente me gusta los inmuebles o ladrillos como le quieran decir esa es mi manera de cuidarlo no 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 soy un gran negociante inversionista trabajo como perro y ta o las rentas tabinate cuesta si ladrillos gente sigo viviendo en argentina ladrillos si casas como le quieran decir o sea es la manera una de las maneras que yo le decimos ladrillos no sé cómo le dicen ustedes no es que voy a comprar ladrillos gente se le llama se le llama invertir gente dale no ustedes o sea ustedes estaban repensando estaban pensando que no claro ladrillos ahí ya entendí ahí ya entendí claro si ladrillos compro y los revendo son ustedes también increíbles tremendo ay y liana guión bajo casano si bueno pero porque viajo mucho gracias agus las ratas de agustín casano tenemos mensaje para vos agustien es moneda internacional los narcos somos nosotras ajajaj caras sacando la lengua y guiñando un ojo ladrillos tremendo kenya 27 tiro 10 bits gracias próximo viaje argentina ahí soy latinaria y aquí no me dejan faltar un día al trabajo cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa el dólar ha agarrado mucho 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 valor obviamente en latinoamérica en general si se vienen de allá para acá es la mejor manera de invertir en departamentos es la manera que la cual en realidad yo encuentro no es tan fácil no tenés que conseguir cierto capital pero es la manera que encontré de no estar tan arriba porque obviamente mi vida es un poco rara si gente compra ladrillos y los voy poniendo de a uno cada vez que cobro a fin de mes pongo un ladrillito le paso cemento gracias gracias para mí también una forma segura de investir también lo hago agus muy bien bueno que alegría porque es como o sea si tuviese más tiempo me encantaría dedicarme a otras cosas igual estoy leyendo estoy estudiando otras cosas más pero no sé nada invertís en ladrillos y vivís en hotel si nunca vivo en algo que compro eso es una no sé por qué siempre fue así no tengo una casa propia siempre me van a ver alquilando 100 dólares por los 6 y tenemos que negociar gracias me vendes 6 ladrillos para mi nueva casa te doy 100 dólares x los 6 tenemos que negociar allá nada a mí que se encontraban ladrillos no porque vos dijiste que buscaba que compraba ladrillo sí pero era verdad compraba ladrillo de verdad pero no es tremenda tenía una una barraca las bienes raíces exactamente eso es ahí va bueno para que lo entiendan bienes raíces por así decirlo qué sé yo pero bueno ¿cómo que siguen sin entender? tremendo ¿qué no entienden? casa nova adwarf tiro 10 bits gracias agus perdón que te moleste pero estoy teniendo ansiedad algo que me recomiendes que te haya ayudado ya probé con las flores de baji no me sirvieron yo soy muy malo para recomendar eso porque para mí es un mundo nuevo y realmente no tengo ni idea si te soy sincero obviamente los ejercicios de respiración y demás son 100% efectivos pero hay veces que no tenés ganas de hacerlo yo lo que hice es intentar salir un poco obligarme como a salir salir y acolentarme con la naturaleza dejar de estar encerrado se me estaba empedrando si no pero bueno hablaría con alguien que de verdad sabe porque yo no te puedo aconsejar algo que no sé ni cómo manejarlo yo es la realidad me encantaría ayudarte ¿en qué lugar comprarías una casa para vivir definitivamente acá en Uruguay? a mí me gustó Uruguay un día lomo del amor otro día lomo de la economía claro es así una semana para el show una semana para el show true story y va a ser un buen show exactamente gente de apartamentos más que casas ¿no? apartamentos pero bueno si uno invierte en un negocio tiene que dedicarle tiempo estamos de acuerdo si no muy difícil va a funcionar yo igual de eso sí que no sé nada soy la peor persona que podrían pedir un consejo sobre lo que es dinero inversiones y eso soy yo no me lo pidan porque no es más a mí me gustaría gracias me gustaría que me besito ari arroba guiñando el ojo no la gabi guión bajo 0 9 tiro 10 bits gracias dijiste quién es el invitado sorpresa para el show no dije ni lo van a saber tampoco no yo mismo estoy aprendiendo a todo ese mundo y me gusta está bueno pero me gustaría tener a alguien que me enseñe otras cosas sobre eso un gurú de las inversiones y gurú de los negocios y esas cosas pero está soy medio patético con eso así que si alguien acá es gurú así como bolsa de valores y esas cosas que me llame call me bolsa de valores no ni siquiera se llama bolsa de valores no sé ni cómo se llama bolsa de acciones no sé cómo gracias soy yo la invitada gente voy a ir a contar chistes si el fin como a la una de la mañana entra entra ahí hola en fin le doy yo a cerrar bueno qué le dice una cabra a la otra ¡Logito! cómo está ese apartamento mira ¿te gusta? ya está la habitación ya está la camita para allá está el baño pero no sé ahí está el matecito la compu la chancletita y para allá ya está el mar bueno el mar el río río de la plata uy quedamos medio desfasados tojito estamos hablando de negocios de inversiones de todo lo que yo hago todos los movimientos que yo hago para para hacer hoy lo que soy un desastre mate uruguayo tojito es un excelente negociante tiene ideas muy creativas es muy bueno tremendo maluquecida tiro 10 bits gracias crea una línea de productos tu agus productos para qué tenemos que crear unos productos para la cara le puedes mandar un saludo a Luli Roen te sigue hace 5 años Luli te voy a mandar un beso y un abrazo gente vamos en una cosa porque esto se ha transformado en una especie de saludos 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 yo preferimos que los saludos no los voy a a realizar así porque si no es un poco lo veo como ahora que que leí como que injusto y es cierto o sea si hay gente que está poniendo el tema de los bits y yo digo te mando un saludo y un feliz cumple hay gente que no y entonces nos manda un saludo entonces es cierto que se hace algo y no está bueno ¿está? así que hagamos igual todos para todos si quieren usar los bits no seamos me gusta charlar me gusta que pongan acá que hable la cosa pero tal tipo las diferencias y eso sepáremolos ¿viste lo culista? no todavía no cháver y way todo esto el tema de los ojos lo tengo que hacer después de got talent porque me van a perforar el ojo gente ¿quién quiere un saludo de tu ¿quién quiere un saludo de tu chico? tremendo ahí un perfume de Agustín Casanova imagina ¿quién va a comprar un perfume de Agustín Casanova? a no ser que esté zarpado puede ser ojo que pasa le dije yo listo ustedes hacen una careta ustedes lo compran aunque no les guste el perfume tremendo malita uno guión bajo tiro diez bits gracias invertiste nuestros bits en un upgrade de habitación buena inversión jajaja yo ya dije que voy a comprar una casa con esto acuérdense y todo lo que yo digo compra han canjeado canticos así que ahora es la hora gracias ¿cómo que te van a perforar el ojo? miedo porque tengo un orsuelo que no curo bien marijocarpio 19 tiro cien bits gracias este es un canal muy completo hablamos de la amor la vida tecnología economía negocios y bienes raíces ahí te mando cien bits para el próximo ladrillo jajaja yo ya dije casa valiente vamos toquito un valiente juego si me tengo ganas de jugar hoy si gente si literal tienes monedas peruanas no osea si pero no acá tengo muchos y muchos billetes pero no saben me gusta coleccionar con eso ya ahí pusiste medio ladrillo ya tenemos el primer ladrillo tremendo que paso con creder ese error abrieron otras marcas más grandes gracias agus que pasa con creder muy buena ropa corazón creciente corazón creciente corazón creciente abrió abrió otras marcas más grandes de las cuales yo después terminé trabajando para ellas así que no hay mal que parir no venga y da y tuvo que cerrar porque eso pasa a veces con las marcas grandes que vienen y arrasan con todo lo que son las empresas chicas entienden pero bueno en mi caso me llamaron para trabajar con ellos así que fue como está mal pero no tan mal no no creo que fue h&m que puso un h&m al lado nuestro o sea en el shopping nosotros estamos a una cuadra de shopping cayó h&m revener todo y dijimos bueno gente me parece que la gente no va a querer comprar la ropa de unos lugares más chicos generalmente se tienden a ir a los lugares más grandes pero bueno es algo normal ¿no? cosa de la vida no fue bien y después cayó pero después de ahí no hice más negocios justamente por eso tremendo maluquecida tiro 10 bits gracias mi tío tiene una colección maravillosa cuando vaya a verte en vivo te daré unos reales por tu colección cara guiñando el ojo a mí me gusta coleccionar por ejemplo me gusta que coleccionen billetes me gusta coleccionar le hicieron le hicieron Martusa Martusa repetí me repetí el chiste Martusa hace como tres horas dijo que se iba a estudiar Martusa hay que arrancar el stream ¿qué iba a decir antes? ¿qué estaba hablando? me olvidé me olvidé me olvidé lo que les iba a contar no sé tengo memoria de Doris sí así mi memoria es bastante pésima ¿qué decía? ah lo que me gusta coleccionar me gusta coleccionar relojes gente no tengo tantos pero es algo que me encanta y no los uso además es increíble ¿me gustan me ven con reloj? no solo cuando es una ocasión especial pero tipo en la realidad no no me ven con relojes sin embargo es algo que me me puede o sea lo veo y me dan ganas de comprarlo es increíble nunca uso reloj bueno sí por eso digo solo en ocasiones especiales Agustín el yoga es con distanciamiento así claro obvio tiene todos los protocolos los tenemos que cumplir a rajatabla ya no hay chance ahí ni ocasiones especiales ni nada no se tranza con nada bolívares tengo pesos chilenos tengo no tengo tantos igual no tengo tantos relojes tendré 10 relojes igual es un montón tener 10 relojes o sea es un montón nadie tiene 10 relojes aguión bajo casano vista fan tiro 10 bits gracias y championes cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa y entro poco y championes claro y championes también colecciono bastante pero no es con las colecciones que los compro a mi hermano también le gustan los relojes a mi me gustan las gafas de sol otra cosa que también tengo bastante pero no las colecciones porque tal las tengo pero no es algo que yo veo una gafa de sol una gafa me suena a decirle gafa le digo lente yo unos lentes y digo uy no que coleccionable los relojes si los relojes lo veo y una vez me acuerdo que estaba en México estaba en México en el aeropuerto un ojito seguís ahí ya dentro seguís ahí estaba en México y me fue fui al aeropuerto viste en el aeropuerto empiezo a ver relojes bueno ah ok no lo vi ojito perdón ya entro entonces dale entonces empiezo a ver entro una relojería ¿no? empiezo a pispear ui se puede trancar gente se puede trancar se puede trancar porque está actualizando se puede trancar demora 10 segundos nomás hola hola F perdón se puede trancar porque estoy actualizando se actualizó actualizan 10 9 8 bueno no importa capaz que se tranca y si fue mi culpa fue mi culpa gente si se pixeleó se trancó o algo es mi culpa porque estoy descargando la actualización del Valorant I'm sorry ahí ya se descargó entonces estoy en el en el nada en el aeropuerto viste y arrancó a mirar relojes bueno tengo para comprar un reloj me voy a comprar un reloj se ve así digo bueno ¿cuánto vale este? dice bueno este vale 20 mil me dice estábamos en México no sé cuánto es en mexicanos cuántos cuánto vale el peso mexicano a ver son 15 mil pesos mexicanos son 800 dólares ¿no? si yo no estoy equivocado o me estoy equivocando puede ser sí me lo confirme si no bueno entonces eh estoy agrego ando así muchas gracias que bien y digo ¿y este cuánto vale? ¿y este vale 25 mil? no sé qué bueno bueno perfecto bueno sigo mirando otras cosas no sé cuánto viene un señor ahí metió una remera negra una remera negra común y corriente y dice sí ¿este cuánto está? y le dice la chica ese vale ese vale 45 mil le tira ¿cuánto? yo uy perdón que y yo digo bueno picante picante el señor con su con su mujer su esposa kenia 27 no no pero para porque la historia termina en otra cosa bueno van bien los ladrillos y le dice ¿cuánto está este? le dice el señor 45 un señor liente ¿no? una remera negra un jogging común y corriente uno 45 mil le tira ah picante está bien ¿te gusta? sí este tipo dice bueno saca la tarjeta pum de una así listo bueno gracias chao hasta luego yo le digo me acerco a este mentirio le digo es que qué caro el reloj no sé qué o sea no se lo llevó como tan así como tan tan no sé cuánto me dice sí igual es normal hay gente que gasta más 100 mil dólares 120 mil dólares selecciona a tu agente yo le digo como 100 mil dólares le digo pero el que se llevó ¿cuánto valía? me dice 45 mil dólares bueno el tipito se ve la corta con la tarjeta de crédito yo tipo pa sí sí pasala le preguntar a la mujer ¿te gusta? sí bueno bueno lo llevamos onda ¿me traes un agua esta? claro yo estaba consultando por un reloj de 20 mil dólares gente yo nunca me di cuenta en mi vida asustados yo les enseñaré elige anotamelo ahí capaz que después vengo y me fui corriendo así que nada si gente si me quieren regalar relojes de 45 minutos ¿verdad? si seguimos así lo vamos a hacer Martú se le acaba de regalar para inspirar 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 gracias Martú ¿sabes que voy a apagar la música? porque me está volviendo loco gente voy a jugar de valoran gracias Martú si seguimos así vamos a llegar a ese de 45 no te preocupes lo voy a grabar con tu nombre lo menos que puedo hacer bueno ustedes están yo acá gente me concentrado están viendo la pantalla así perfecto así que nada básicamente si 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 necesitan algo tampoco me cubrís me curas ojo me curas si necesitan algo me avisan me avisan me gritan por el stream porque no estoy viendo tampoco los comentarios porque no tengo la los más los más los más los más los más las llaves quedan 30 segundos un enemigo sigue en pie así que bueno nada acá estamos jugando a full menos 30 no tendría que haber ido bueno este lo voy a cerrar este lo voy a cerrar si es el momento donde morimos sin hogar no nunca cada tanto los puedo leer pero hay momentos que me tengo que concentrar ustedes saben como es el tema de el Valorant momento de ignoración no como decir a todos que no se trae el micrófono me encantaría pero es muy de él mentale mentale papapara escuchamos utilizamos el oído me asuste por por ¿dónde hay gente? un enemigo sigue en pie bueno no había nadie básicamente en esa ronda no serví para nada o sea fui completamente inútil sigue acá remándola qué rango o nivel estás ahora estoy en el diamante estoy en diamante así que nada acá estamos dojito que viene liderando con cinco que tojito que tojito que tojito que tojito que tojito si que se cosa bonita debo estar gente medio cobertura desplegada ya no puedo educarte la tiene casa no no va ciencia de la madre bueno gente tenes que volver a jugar el counter a ver perdón gente yo quería poner el toque esto va a ser como un jugar balón pero también hablar como lento no no así que quieran cánticos bueno entonces tengo que cantar natalie pregunta si esto es un nuevo ángulo pero la verdad es que no 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 es que me cambiaron de habitación en la habitación necesitas en una canción pero una habitación siempre soy sincera no me trae el humo increíble gente parece jugador no me trae el humo la suerte no es lo mío no es lo mío pero tendré mi equipo que me salvará una vez más no estoy pegando a nadie no 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 solo mate tú cuando hay traído gente la vida es así a veces dura y a veces perdura último jugador en pie porque lo piqueas maldito cherry picante picante la situación está picante bueno se acabó la joda como morir acá como un vamos a hacer vamos a poner el icono de el mote de depurso por favor No, 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 no. O sea, gente más épico, el stream no lo puedo hacer. Tienen fuegos artificiales, o sea, yo no sé qué más quieren. De onda, se les digo. Yo le pongo toda la actitud. O sea, contrato fuegos artificiales para ustedes. Les pongo el avatar, les hago emotes. Ya está, gente. Yo no puedo, no puedo, o sea, no puedo ser el mejor streamer de Latinoamérica. Les contraté en la rambla de Uruguay. Ustedes no saben lo que... Si me irá bien con los ladrillos. Y todo, y bueno, ustedes ven. No puedo hacer todo así por ustedes. Ustedes tienen que valorar. Acá este stream deberían haber... Mínimo un millón. Para desarreglar. Los encontré. Buena. Cobertura desplegada. Me da el tiro que me mete ese tipo, loco. Gira así. Gira para el costado y me mete. Bueno, nada, gente. Esto es así. Es muy normal. En mi stream, muy normal, gente. Para la recién que está entrando. Esto lo contraté yo. Para ustedes. Para que lo puedan disfrutar. Margarofoli, tiro 10 bits. Gracias. Margarofoli. Mañana se trabaja. Suerte a todos los que están participando del sorteo. Y gracias a quienes se están sumando con más entradas. Sí, sí. Hasta mañana. Besos. Besos. Muchas gracias por esta movida que están haciendo. Sorteando entradas para que lo puedan ver. Eso habla muy bien de ustedes. Y de la gente que tenemos en el club. Defense. Gente. El tiro que me pegó. O sea, what the fuck. El tipo está. Está mirando así. Para allá. Y así tipo. Y me mete una bala en la cabeza. O sea. No creo que juegue tan mal como para. Para merecer eso. No sé. ¿Qué fue eso? Eso fue muy raro. Fue muy raro lo que pasó ahí, gente. Gente. Olvídate. Eso. Yo no recuerdo de que antes pasaba eso. Antes sucedía. De que realen entradas. No. Me están poniendo cada bala que es insostenible. Me estoy empezando a ponerle mal humor ya. Miren esto. Varios enemigos atentados. Sé exactamente dónde está. Pinchabola. Ahí. Por la espalda. Toma. Justo aquí. Allá hay uno. Allá hay uno. Allá hay uno. Tienen repodrido ya. Matándome cada dos minutos. ¡No! Último jugador. No. No sabía que estaba ahí. Wave. Calía ahí que tenés uno en... Para. Baja. Están todos menos 80. Todos. Capaz que calió. Capaz que dijo algo. Y yo no lo escuché. Porque lo tenía remuteado. Están todos en uno de vida. Ah. Ya me estoy empezando a calentar. Bueno. No. Era con el tema de la suscripción y demás. Uy. Estoy como. Estoy como. Sage. Trata de no asomar corta. Please. Pásela. Ojito. Y vamos a usar la Echo. Ahí sí. Justo allí. Corrata abajo. No estoy matando a nadie. Estoy jugando mal. Maldición. ¿Por qué? Cobertura desplegada. Las sombras avanzan. No. 55. Medio. Bueno. Ahí tiene una pistola. No tenía muchas chances. Está. ¿Tu ojos buenos o más? Medio. Bueno. No importa. No. Corta. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ahí te ojo. Ahí la mira. Ahí te ojo. Ahí te ojo la mira. Ojito. ¿Querés ir medio? Si no, juego yo atrás. Pero no voy a poder defender mucho porque me rushean. Vamos a ver. Kenia 27. Tiro 10 bits. Gracias. Estás jugando como siempre. Broma a cara llorando de risa corazón rojo. Estoy jugando mal, gente. Como me mudé. Me estoy acostumbrando al... Todo en realidad. Al teclado, al... A la posición de las manos. Ya venía dos meses en la habitación, entonces... Estaba acostumbrado. Colocando granata de enjambre. Pero me vas a perseguir con esa flecha acá. No pueden ni escapar. ¡Vay! Ah, me cagaron. Va, está insoportable conmigo, bro. Enemigo detestado. Me tiende, hijo. Me tiende, hijo. Me contrarrestaste la calentura que tengo ahora. Bien, chelo. Estoy pegando, no. Se juega larga, vea, porfa. Si vienen por el muro, yo veo corta. Ahí atacaremos. Muy picante. Muy picante la situación. Es el coheto. ¡Listos! Las sombras avanzan. Me tira el robot justo cuando... Estoy teniendo una suerte, gente, también. ¡Descargando! ¡La madre! ¡Pasó a medio o no! ¡Ping! ¡Venga! Casanova, Eduard, tiro 10 bits. Gracias. Cánticos. Se los debo. Tengo ganas de todo menos de cantar. Debo un cánticos. Tremendo. Iriana Guión, bajo Casanova, está faltando 10 bits. Gracias. Cánticos. Estoy a punto de cancelar el show. Estoy jugando horrible. Me voy a concentrar, gente. No voy a hablar más. Justo aquí. Puede ser. No puede ser. Que no tenga... Nada. No estoy haciendo nada. Tremendo. Tremendo. Torreta, abajo. Meligarcia, tiro 10 bits. Gracias. No te calientes, Agu. Tomate un mate.